darío antonio usuga david alias otoniel nació en necoclí antioquia a principios de la década del 70 a su niñez exactamente a los 16 años se sumó junto a su hermano a las filas del desaparecido movimiento guerrillero ejército popular de liberación epl tiempo después junto a su hermano juan de dios usuga david alias giovanni se vinculó a las farc y más adelante dando un giro de 180 grados a los paramilitares de las autodefensas unidas de colombia en el 2005 este grupo se desmovilizó dejó las armas pero los hermanos usuga se unieron a las filas del jefe narco daniel rendón herrera alias don mario tras la captura de alias don mario en el año 2009 otoniel y giovanni quedaron a cargo de la organización otoniel se convirtió en el líder máximo del clan del golfo cuando su hermano murió a manos de la policía nacional durante el asalto a una narco fiesta el primero de enero del 2012 otoniel era el narcotraficante más buscado del país y donde el gobierno de eeuu ofreció hasta 5 millones de dólares por información que facilitará su ubicación y captura y en colombia se ofrecían por él hasta 3 mil millones de pesos este hombre no sólo es acusado por enviar cocaína hasta centroamérica exactamente a méxico y honduras y después ser entregada en eeuu el último delito lo juzgaban como el depredador de menores se daba la tarea de llevar a los niños a su campamento tal y como lo dijo el presidente iván duque era un reclutador de menores su demencia lo llevó a abusar de niños y niñas y adolescentes según las autoridades este líder del clan del golfo tenía influencia en 12 departamentos 128 municipios de colombia a través de los delitos como narcotráfico extorsión homicidios desplazamiento forzado corrupción y acciones armadas contra la población y la fuerza pública su expansión y poder militar la logró en diferentes regiones del país absorbiendo estructuras criminales mediante alianzas y confrontaciones a sus 50 años de edad fue capturado por las fuerzas militares colombianas el jefe del clan del golfo ha cometido todo tipo de delitos por lo que es buscado no solamente en colombia sino también en eeuu es nada más ni nada menos el narcotraficante más grande del mundo en la actualidad ahora será extraditado a eeuu donde deberá comparecer ante tres cortes dos en nueva york y otra en el sur de florida por narcotráfico y lavado de activos no 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 no